A pesar de que seas una persona afín con el mundo de la telefonía móvil, lo más probable es que aún existan marcas y modelos de celulares que valen mucho la pena porque son una auténtica joya y tú no hayas escuchado hablar de estos mismos. Y es por esto que vengo a hablar de uno de esos celulares de los que nadie o absolutamente nadie habla en YouTube y la verdad yo creo que son unas auténticas joyas que, al menos, si quieres comprar un celular muy barato que te brinde una experiencia muy parecida a la gama alta, y quieres conservar tu riñón y tu vaso en su lugar, te recomendaría que compraras y si quieres saber cuál es el teléfono del que también hablo, te invito a que te quedes en este video. Como siempre, mi nombre es Brian y vamos a arrancar con esto. Pero antes de arrancar con el video y que adivines la marca del celular del que voy a hablar en este mismo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Después de todo, es totalmente gratis y ya 165 mil personas lo han hecho. Así que no le lleves la contraria a la sociedad y suscríbete a este canal, además de dejar tu like y compartir el video. Y además, también pueden dejarme acá abajo, si les gusta más, el nuevo horario en el que voy a publicar los videos. Pero bueno, sin darle más rodeo al asunto, voy a hablar del celular que estoy mencionando desde el principio del video. Y no es otro, sino el OnePlus 10T, pero detente ahí, no le des al botón de cerrar el video, no seas mal educado que estoy conversando contigo. Así que préstame atención porque te voy a hablar y a mencionar los motivos por los que este OnePlus 10T vale la pena desde mi punto de vista. Comenzamos repasando su diseño, el cual no es muy diferente de lo que es su hermano mayor, el OnePlus 10 Pro. Pero en cuanto a materiales de construcción, aquí tenemos en su mayoría plástico, pero también con uno que otro acabado en cristal. Si vamos a repasar la pantalla de este celular, tengo que destacar que es una muy excelente pantalla, que tiene una muy buena interpretación de colores y balance de blancos. Obviamente, si bajas el brillo del celular, puedes que veas alguna que otra tonalidad verdosa en el panel. Pero esto es algo bastante común en los paneles AMOLED de hoy en día y aún no se sabe qué es lo que hace que este tinte verde aparezca en las pantallas. Pero otra cosa a destacar, no es solo el tipo de panel que tiene este celular, sino su tasa de refresco, que alcanza los 120 Hz. Y en cuanto a respuesta táctil, llega a alcanzar los 720 Hz. Este mismo panel, obviamente, es de tecnología de 10 bits y son estas características las que hacen que el consumo de contenido multimedia en este dispositivo móvil sea una auténtica maravilla. Y eso que aún no mencionamos, sus altavoces estéreos, que se escuchan bastante, pero bastante bien, aunque sinceramente no es nada del otro mundo, porque de algún lado deben recortar para darte el precio que mencionaré al final del video. La plataforma móvil, como no podría ser de otra empresa, la hizo Qualcomm. Y esta, que incluye precisamente el OnePlus 10T, no es otra, sino el Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generación 1. Plataforma móvil que aún no corrige del todo el problema de sobrecalentamiento que tenía su hermano menor o su antecesor, el Snapdragon 8 Generación 1. Pero que gracias a la buena refrigeración con la que cuenta este OnePlus 10T, lo más probable es que no suframos de caídas de FPS ni de throttling, además de que tampoco podemos freír un huevo en la parte trasera de nuestro celular ni usarlo de microondas. Así que por ese lado, puedes estar bastante tranquilo o en caso de que no tengas un microondas en tu casa, bastante triste. Pero bueno, ya para eso hay otros celulares como el Motorola Edge 30 Pro. Lo cierto es que este procesador es capaz de dar más de un millón de puntos en AnTuTu, lo que he traducido al español, significa que vas a poder mover la mayoría, por no decir todos los juegos y aplicaciones que existen a día de hoy. Ya sea que tú eres una persona que utiliza el celular para el gaming, o simplemente quieres vivir la experiencia más fluida y que no quieras estrellar tu celular contra la pared porque se quedó pegado cuando tu crush te envió un audio o una foto en enviar solo una vez, tranquilo, que con este OnePlus 10T no te va a pasar esto. Pero también hay que destacar lo que va a alimentar el increíble procesador y darle vida a la pantalla de este dispositivo móvil, que es más precisamente su batería de 4800 mAh, nada del otro mundo. Pero lo que sí es destacable es que esta batería está dividida en dos celdas, cada una de 2400 mAh para en conjunto formar 4800 mAh. Pero, ¿por qué esto es destacable en la batería de un celular? Bueno, es porque una carga rápida tan alta como la que tiene este celular, que es de 150 vatios, se desempeña mucho mejor cuando son dos baterías funcionando en conjunto en el dispositivo móvil porque carga ambas baterías al mismo tiempo, más precisamente una velocidad de 75 vatios para así llegar a los 150 vatios establecido por la marca. Y esto hace que no se degrade para nada tan rápido la batería, como si fuera una sola que recibiera 150 vatios de velocidad de carga rápida, ahí sí veríamos el desgaste de la batería en menos ciclos de carga. Así que esto lo hacen las empresas para alargar la vida útil de la batería de los dispositivos móviles. En cuanto a sensores fotográficos, te seré sincero, no tenemos los mejores sensores fotográficos del mercado, pero sí tenemos uno que quizás sea los mejores por el rango de precio en el que se encuentra, ya que aquí tenemos un sensor Sony IMX 766 de 50 megapíxeles, además de un lente gran angular de 8 megapíxeles y lente macro de 2 megapíxeles. Pero ya sabemos que lo importante no son la cantidad de megapíxeles que tenga una cámara, sino el buen posprocesado de imagen que tenga la inteligencia artificial o que dé el mismo procesador, porque ya sabemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial de Google con la Gcam es una auténtica maravilla y si se la instalas a este celular, te va a tomar unas fotografías excelentes. También hay que mencionar que la cámara es capaz de grabar video hasta en 4K y cuenta con estabilizador óptico de imagen para aquellas personas que quieren hacer videos para mandarle a su abuelita para recibir a cambio fotos de piolín. La verdad, nunca mueran este tipo de personas. Obviamente, el celular no es para nada perfecto y cuenta con algunas carencias, como el hecho de que no incluye jack de 3,5 milímetros o tampoco es expandible mediante microSD, cosa que a algunas personas, incluso a día de hoy, les suele importar bastante e incomodar a la hora de comprar un dispositivo móvil. Pero también tengo que destacar el hecho de que es compatible con, por ejemplo, las redes 5G y que su capa de personalización Oxygen OS es una auténtica maravilla. OnePlus está combinando prácticamente con Realme y los celulares que lanzan son muy parecidos. Obviamente, la capa de personalización no iba a ser la excepción y está combinándose con lo que vendría siendo Realme UI 3.0, pero aún así sigue siendo, a mi parecer, la mejor capa de personalización que podría tener un dispositivo de Android, lo que hace que tenga una excelente autonomía de energía, un excelente rendimiento, muy buena compatibilidad con aplicaciones, además de un buen desempeño en la multitarea y lo más importante, no sufrirás de ningún bug raro. Así es, cuando abras la cámara, no vas a ver una persona fea en el frente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que el de la cámara es feo? ¿No vale bordo? Bueno, lo cierto es que no vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a software con este dispositivo móvil y eso es un balance que debe agradecerse bastante, sobre todo cuando el precio de este celular es de solo 380 dólares. Así es, lo pude conseguir en AliExpress por 380 dólares, pero es que en Amazon Estados Unidos está por tan solo 450 dólares, que si me lo preguntas a mí, un dispositivo de Android que me brinda prácticamente toda la experiencia de un gama alta por la mitad o incluso menos de la mitad, la verdad es que yo pienso que es una auténtica ganga. Así que bueno familia, como siempre, si quieres darle una oportunidad a una marca que a mi parecer es muy, pero que muy buena y vale muchísimo la pena, yo te recomendaría comprar este OnePlus 10T porque te aseguro que te va a sorprender. Pero bueno, cómpralo y ya me dejas aquí abajo en los comentarios qué te pareció. Yo como siempre los estaré leyendo y dándoles corazones. Ya sin más, me callo un año. Mi nombre es Prank y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!